...de Colcapiruazú, sacan el agua de sus viviendas con ayuda de bombas. Lamentan que una casa haya colapsado. Aseguran que afortunadamente no hay víctimas mortales, pero sí daños de consideración. Una cosa no sabíamos qué hacer en su momento era... El agua se ha desbordado completamente grave aquí. Se ha venido desde el río Chiguiahui. Ahora estamos ya... Le hemos taponeado, gracias a la alcaldía también trajo la maquinaria. Hemos taponeado, trajo estacones. Nos ha apoyado la alcaldía de Colcapiruazú también para poder hacer el taponamiento. Si no, ahorita habíamos estado inundados completamente hasta la nuca, yo creo. Pobladores de la UTV Colcapiruazú piden más apoyo a las autoridades... ...para sacar el agua de sus casas y sus terrenos. Lamentan que una de sus vecinas haya perdido su hogar... ...ya que la construcción de adobe colapsó porque se remojaron los cimientos... ...y la estructura no pudo soportar el peso del techo y se dio. Todas las pertenencias de la víctima quedaron en medio de los escombros. Doña Angelita, nuestra vecina que perdió todo completamente. Se cayó todo encima casi de ella, más bien salió, afortunadamente ha salido la señora.